Bueno, una de las principales razones es la crisis que hay en el país, la crisis humanitaria y bueno, nosotros decidimos emprender este viaje para poder surgir, poder progresar. Estamos recién casados, tenemos apenas hoy, cumplimos seis meses de casado y bueno, nosotros queríamos poder tener nuestras propias cosas y tomamos la decisión de venirnos acá a Argentina, nuestros padres nos apoyaron y bueno, acá estamos y esperamos que todo siga dándose como se está dando. ¿Y si fue muy difícil tomar esa decisión de dejar el país? Sí, sí nos olvidó muchísimo, lo pensamos, nos lo propusieron y estuvimos comentando, nos olvidó pero al fin hablamos con nuestra familia, quedamos en que sí, tuvimos todo el apoyo por más que nos fuéramos solos los dos solos, pero gracias a Dios la gente nos apoyó y todo se dio para llegar acá. La situación que nosotros vemos de Venezuela aquí en la Argentina a través de los medios de comunicación es gravísima lo que se ve a través de la tele, ¿esto es así o es peor inclusive de lo que vemos nosotros por televisión acá? Bueno, yo diría que ustedes en cualquier parte del mundo, no solamente acá en la Argentina pueden llegar a ver el 50% de lo que está pasando en Venezuela, ni siquiera acercada a la realidad porque bueno, nosotros que lo vivimos sabemos que es hacer hasta dos días, hacer una cola para comprar un solo producto, los muertos que hay, la delincuencia que hay, hay una zozobra todo el tiempo, no se sabe qué puede pasar, no se sabe cuándo vayan a robar, cuándo vayan a matar, cuántos niños están muriendo de hambre, es peor. Bueno, recién lo hablábamos en la previa, en privado, acerca de las familias de ustedes, ¿ustedes decidieron emigrar aquí y sus hermanos, sus familiares, muchos quedaron allá y otros también decidieron emigrar hacia otros lugares? Sí, por lo menos yo soy hija única y están mis padres allá totalmente solos, su hermano sí está en Chile, su otra hermana está en la capital del país, también sus padres quedaron totalmente solos. ¿Y ustedes de qué zona son de Venezuela, básicamente? Del estado Táchira. Porque lo que nosotros vemos mayormente son cuestiones de manifestaciones en Caracas, ¿no? Las que vemos aquí en televisión. Sí, bueno, el mayor foco de concentración de manifestaciones donde más oposición hay es en el estado Táchira. Lo que pasa es que últimamente la manifestación, la concentración que se está mandando al mundo es en Caracas porque es la capital del país. Sí, es totalmente terrible, no se consigue nada, no hay productos de medicina, de alimentos. ¿Una dictadura? Bueno, sí, totalmente, no hay democracia. Ya usted porque hable, me pueden meter precios, no hay libertad de expresión. Por hacer esto incluso ya es objeto de que o nos cierren el local o nos metan precios. Sí, a nuestro país. O sea, si ustedes estuvieran haciendo esto en Venezuela estarían muy complicados. Ya, estaríamos teniendo que emigrar del país porque... De por sí los medios de comunicación no pueden mostrar todo porque el gobierno regula algo que se llama Conatel, que es la dirección de las comunicaciones y ellos no pueden pasar realmente la noticia como se está viendo día a día porque no se lo permiten. Yo estudiaba con teoría pública y estaba con mis padres, estudiaba, pero no pude terminar mis estudios debido a la situación. ¿Y vos? Bueno, yo era supervisor de un almacén conocido en el Táchira y estudiaba arquitectura. ¿Cómo la están pasando acá en Argentina? Hace cuatro meses que están, ¿cómo los recibieron? ¿Cómo les está yendo con el local? No, súper. De verdad, estamos encantados con Argentina. Hasta el momento, personas muy, muy agradables nos hemos conseguido, gracias a Dios. Y bueno, nos ayudó venir hasta acá a Argentina un gran amigo, el pastor Fabián Crispín, que nos tendió la mano con la iglesia, nos acobijó. Y bueno, tenemos que agradecerle a él y agradecerle también a todos los que nos ayudaron porque esto es un sueño hecho realidad. Acá me mostraron la carta antes y lo del rincón venezolano es realmente así porque las comidas que preparan ustedes tienen mucho que ver con Venezuela. Contanos más o menos qué es lo que hay disponible para que la gente venga. Sí, bueno, todos nuestros platos son típicos. Tenemos algo así en común que son las hamburguesas, los perros calientes, que a ustedes les llaman panchos, pero son totalmente diferentes porque llevan carne, llevan pollo, llevan huevo, tocineta, que a ustedes les dirían panceta. Llevan algo que es maduro, que nosotros llamamos tajadas, es plátano cocido. No es presidente, ¿no? No. No, no, no. Sí, y los perros calientes también llevan salchicha, ensalada, pollo, carne. También tenemos la arepa, que es nuestro plato típico de desayuno, de almuerzo, de cena, que es una masa de harina de maíz precocida, rellena de pollo, carne, atún, lo que sea. También estamos promocionando unas merengadas, que son batidos de frutas, en leche, también pequeñitos, que son unas masas como para pasapalos en la tarde, rellenos de queso y queso con membrillo. Tenemos Instagram y Facebook, en Facebook aparecemos como el rincón venezolano, así como está escrito acá, y en Instagram aparecemos como arroba el rincón piso venezolano piso ARG. ¿A todo eso largo? Piso no, para, para, piso es barra, la A, vamos, vamos de nuevo, ahí está, ahí está, arroba el rincón guión bajo venezolano guión bajo ARG, ahí está. La del piso se nos iba a complicar. El piso es en Venezuela. Bueno, chicos, muchas gracias. Ah, dame los números, dale. Dale, 3472589866. Bien, así pueden hacer las reservas y pedidos. Muchas gracias, y para venir a conocerlos, Mendoza 1415. Así es, aquí los esperamos. ¿A partir de qué hora? A partir de eso, de las 5 de la tarde, ya estamos abriendo para las meriendas, para las merengadas, los pequeñitos, y ya a partir de las 8, empezamos a figurar como hamburguesas, arepas, todo lo que necesiten. Bien, muchas gracias, chicos, ¿sí? Sí, no, gracias a ustedes. Gracias a ustedes por la oportunidad. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.